El Centro Sociocultural de Argana Baja acogerá los días 15, 16 y 17 de noviembre la quinta edición del eSports Arrecife Competition 2024, o lo que es lo mismo. Este fin de semana, la capital lanzaroteña será referencia del mundo de los videojuegos, de los gamers y del mundo friki en general. Uno de los eventos más importantes que tenemos a lo largo del año y sin lugar a duda creo que en esta quinta edición se ha apostado a poder anunciar toda calidad bastante importante, viendo la repercusión que ha tenido en anteriores ediciones. En esta hemos aumentado el contenido, ya no solo de los diferentes torneos, sino también se han impartido talleres, se meten también alguna que otra adaptación y lo que hemos querido desde el punto de vista educativo es la formación de todos estos jóvenes que tienen este modo, entre comillas, de vida con sus juegos y demás, porque también sepan que tienen un uso responsable de ellos. Los organizadores de este evento destacan la gran amplitud de competiciones y el generoso reparto de premios en metálico. Ocho torneos competitivos en categorías individuales y por equipos con 1.500 euros en premios darán como resultado a los mejores jugadores y equipos de videojuegos de Arrecife, que representarán al municipio capitalino dentro de la red nacional de torneos de videojuegos de 10 por Copeticion Master League. Este año, además, se incluirán torneos adicionales de Just Dance para bailar en familia. Tendremos torneos de Mario Kart, Mario Kart Live, donde podrán jugar a la Nintendo Switch controlando un coche de radio control en un circuito preparado para la ocasión. Tendremos también Blaston VR, gafas de realidad virtual, en el que dos jugadores se enfrentan con gafas de realidad virtual, como decía, así como varios torneos sorpresas que habrá. Contaremos con juegos retros para dinamizar un poco el epicentro, el Narca Navaja, así como juegos de mesa y competición de cartas Pokémon, que junto con el concurso de K-pop, que este año lo hemos implementado, en categorías individuales y grupal, unirán la cultura gaming y friki. El evento estará amenizado con la presencia de dos cosplayers, profesionales que se disfrazan y se meten en el papel de protagonistas de videojuegos.